A la hora de hacer amigos, a la hora de tener relaciones, a la hora de manifestar lo que tú quieras en la vida, es muy importante el autoconcepto. ¿Y qué es el autoconcepto? Lo que tú crees que eres capaz de conseguir. Celia Vergara estaba hablando sobre Bárbara Streisand y cómo es que aguante tantísimo cantando una nota. Bueno, y ella contesta, porque quiero. Bueno, es el autoconcepto de porque yo quiero y yo puedo mantener esa nota. Imagínate que tú quieres ahora tener más amigos y empiezas a decir, es que tengo un montón de amigos, es que soy una persona con un montón de amigos. Tengo unas habilidades sociales tremendas. Esto es hacer afirmaciones y empezar a crear un nuevo autoconcepto, una nueva identidad que vaya acorde con lo que quieres conseguir. Esto es parte de la mentalidad y del crecimiento personal y esto lo puedes aplicar absolutamente a todo. ¿Qué quieres atraer hombres para relaciones mucho más sanas? Bueno, pues empieza a decir, es que yo atraigo hombres que son súper sensatos, súper divertidos, súper interesantes, que me respetan un montón. ¿Qué quieres tener amigos con los que te diviertas y además te aporten mucho? Bueno, es que yo siempre tengo unos amigos increíbles, de generosos, interesantes, divertidos, que me aportan un montón. Bueno, tu diálogo interno es el que está creando tu realidad, tu vibración, tu energía interior también está haciendo que atraigas unas cosas u otras. ¿Por qué? Porque lo que crees, creas. Esto no es magia, esto es física cuántica y sobre todo autoconocimiento. Así que si quieres tener mejores relaciones, mejores ligues, quieres tener más amor, sentirte muchísimo mejor o lo que quieras conseguir, empieza a decirte como que ya lo has conseguido. Estas son técnicas, básicamente para empezar a atraer una nueva realidad. Cada día te repites los mismos pensamientos una y otra vez y no te estás dando cuenta. Y el 80% de estos pensamientos además son negativos. Así que imagínate qué clase de realidad estás creando. Empieza a crear una nueva realidad creyéndote eso que quieres conseguir como que ya está aquí. ¿Te animas a utilizar esta nueva técnica? Sí, se llama la técnica de la chica con suerte. Así que conviértete en la chica con suerte que consigue todo lo que quiere. Y ahora si tienes alguna duda o alguna pregunta déjamela en comentarios y te contesto. Un besazo fuerte. Chica con suerte. Chica con suerte.